Esta hermosa tarde cantamos, cantamos, seguimos cantando y vamos a seguir con este canto al estilo norteño siempre y cantamos, dice así bonito hermano, bonito y quiero que los amigos vean allá a través de ese video y donde está quedando este bonito recuerdo y dice allá en los olivos, canten los amigos, los hermanos todos los que en esta oportunidad están viendo y les vean bonito Allá en los sonidos se oyó una plegaria de un hombre postrado en un mil de oración así fue llevada la fronza al barrio 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 al cambio de vida le llevan la muerte por su beneficio y la haré a tomar la fronza al barrio y la haré a tomar en aquella amarga agonía se vio por su amor Solo hay Con las aves formó su concierto alzando su voz Así fue llevada la cruz al calvario Así por los pecados de la humanidad A cambio de vida me pido en la muerte Por tu beneficio y nadie deja tomar Y el sol me dará En aquella amarga agonía Se dio por su amor Solo hay Con las aves formó su concierto Alzando su voz